Llevame donde los hombres necesiten tus palabras Y muchas otras comunidades religiosas dedican el mes de septiembre a celebrar el mes de la Biblia Y dentro de ella la semana de la catequesis Y hemos venido insistiendo, queridos hermanos, animándoles a que esta palabra del Señor sea asimilada a la vida Jesús dice, el que escucha la palabra y la pone en práctica, ese es discípulo mío Y entonces que esta palabra del Señor día a día vaya tomando posesión de nuestras casas, de nuestras familias, de nuestros hogares Que se haga para nosotros todos los cristianos una realidad de que esta palabra habite en nosotros Y es importante porque toda nuestra fe está en torno a la escritura, a la palabra Por eso vamos a concluir este mes de la Biblia, este mes de septiembre Agradeciendo al Señor todo lo que nos regala en Costa Rica en estos 200 años de vida independiente Y agradeciendo al Señor todo lo que nos ha regalado a nuestros ciudadanos Pidiéndole por todos los grandes retos y desafíos que Costa Rica tiene en la hora presente Y que la palabra del Señor, que es la voz de Dios, nos sostenga, nos dé fuerza y nos ilumine el camino Con este hermoso canto, pidámosle al Señor que esta palabra del Señor nos dé vida y habite en nosotros Tu palabra me da vida, confío en ti Señor Tu palabra es eterna, en ella esperaré Qué hermoso es escuchar que la palabra nos da fuerza, nos da vida Es lámpara para nuestros pasos, para nuestras decisiones y nuestro camino Hoy vamos a hacer un pequeñito introducción a la Sagrada Escritura Un pequeño curso bíblico que quiero compartir con usted Aquí en pantalla va saliendo todo lo que vamos a ir viendo Estamos haciendo una pequeña introducción a la Sagrada Escritura Y vamos a mirar algunas consideraciones importantes de la Sagrada Escritura Empecemos preguntándonos, ¿qué cosa es la Biblia? La Biblia, ¿qué cosa es? De repente uno piensa que es un libro y piensa que es un solo libro La Biblia viene del griego bibló, que quiere decir libros, conjunto de libros En realidad la Biblia es esto, esta imagen que está viendo atrás La Biblia es una biblos, quiere decir biblioteca O sea, es un conjunto de pequeñitos libros puestos en un solo libro Pero no piense o no se engañe pensando que la Biblia es un libro Un libro, no, la Biblia es una biblioteca Una biblioteca que tiene distintos libros Es una pequeña biblioteca en realidad Que tiene distintos libros del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento Como ustedes bien conocen Es una colección de libros Y vean que interesante Es una colección de libros diversos Tienen diversos, de diversos autores Escritos por diversos autores De época, hay más de mil años del primer libro al segundo Es decir, de distintas épocas De distintas pensamientos Y para distintos destinatarios O sea, no es un libro escrito para una persona Si no fue escrito para distintos pueblos Distinta gente, en distintas épocas Mucho tiempo distinto Y por distintos autores La Biblia, atención, tiene 73 libros Obviamente usted me va a decir Padre, hay unas Biblias que tienen menos libros Bueno, o algunas que incluso tienen distintos textos Unos sí y unos no Ahorita vamos a ver por qué Voy a tratar de ser lo más simple, lo más llano Y lo más rápido para que podamos aprovechar el tiempo Pero atención, que esto es importante La Biblia tiene una colección de 73 libros Así que vaya, agarre su Biblia y revísela Tiene que tener 73 libros Porque es una libro oficial Y ella está distribuida en dos partes Definidas por una palabra Una palabra que viene del griego Didateke Didateke Que quiere decir testamento Verá, aquí lo estamos explicando Vea que interesante Hay una primer testamento Que es el Antiguo Testamento Y hay un Nuevo Testamento Que es la segunda parte de la Escritura Que quiere decir testamento Disposición o alianza Verá, viene del griego Porque esos textos fueron escritos Todo el Antiguo Testamento en Hebreo Y todo el Nuevo Testamento en Griego Eso es muy importante Entonces tenemos como dos partes Que están complementadas Verá, que esto es muy importante La Iglesia Católica En toda su enseñanza En toda su teología Mira la compenetración Del Antiguo Testamento Con el Nuevo Testamento De alguna manera Todo el Antiguo Testamento Es promesas, profecía Y el Nuevo Testamento Es cumplimiento Todo eso que Dios nos dijo Lo fue haciendo Lo fue cumpliendo En el Antiguo Testamento Hemos dicho Es una biblioteca No es un libro Sino que es una colección De libros Hay libros Divididos en distintas fases Tenemos el Pentateuco Que son los libros de la ley Los cinco primeros libros De la Escritura El Génesis, etc Los libros históricos Los libros proféticos Los libros poéticos Y sapienciales Muy importante Son cuarenta y seis Libros El Antiguo Testamento Y el corazón Si queremos hacer un resumen Amplio, general Así, un chispazo Del Antiguo Testamento Hay que decir Que está centrado En una alianza En la antigua alianza Que Dios hizo Con su pueblo Israel Recuerdan Ahí está en el dibujo La escena de Abraham Y el sacrificio de Isaac Dios hace alianza Con su pueblo La escena Dios le da a Moisés Las tablas de la ley ¿Verdad? El santo El arca El arca santa El arca de la alianza Y esa es la alianza Con su pueblo Y Dios renueva Su alianza Constantemente El Antiguo Testamento Se ha centrado En esa alianza Que Dios hace Con su pueblo Nos damos cuenta De una cosa Dios es siempre fiel A nosotros nos cuesta Ser fieles Dios es siempre Siempre ama a su pueblo El pueblo siempre Le da la espalda Al Señor Esa es la historia Del Antiguo Testamento Y Dios siempre busca La felicidad de su pueblo Acompañar a su pueblo Sacar a su pueblo Del mal Del pecado Esa es la salvación Que llega En el Nuevo Testamento Hemos dicho entonces ¿Verdad? El Nuevo Testamento Tendría 27 libros Saque la matemática Saque la calculadora Si ya se lo vio calcular O use el celular Entonces ya son 27 libros Tenemos 73 libros Compleso Todo La Biblia 27 libros Que están distribuidos En distintas etapas Los evangelios Como ustedes son 4 Tenemos los evangelios Sinópticos Que son Mateo Marcos Y Lucas Que son Si no lo quiere decir Que tienen una cierta similitud Y fueron hechos Bajo una cierta estructura similar Y el evangelio De San Juan 4 evangelios Tenemos los hechos De los apóstoles Las cartas apostólicas Las de Pablo Las cartas hebreas Y las cartas católicas Y el libro Del Apocalipsis Del Apocalipsis Eso Es la pequeña biblioteca Que es la Biblia Usted la anda Usted y yo la tenemos En un libro Parece un solo libro Pero en realidad Es una colección De distintos libros El corazón Del nuevo testamento Es la nueva alianza Que es un pacto Una alianza nueva Entre Jesús Y su iglesia Verá Antes Era con Israel La antigua alianza La nueva alianza Es con la iglesia Es decir Con los hombres Y mujeres No solo de un pueblo Sino de todos los pueblos De la tierra Católico Quiere decir Todos los pueblos Llegar a todos los pueblos De la tierra El antiguo y nuevo testamento Como dice la Dei Verbum Que es un documento Del concilio Vaticano II El concilio es La reunión Del Papa Y la mayoría De obispos Del planeta Que nos van aclarando Y nos van dando Nos van como Magisterio Nos van como Enseñando el camino Los obispos Dicen en Dei Verbum Que significa Palabra de Dios Del latín Que Dios es el autor De ambos testamentos Pero ambos se encuentran Mutuamente Cubiertos Y ambos tienen El carácter De inspiración Hay una pregunta Que aquí usted está viendo Que es fundamental Que la gente Constantemente se hace ¿Quién es el autor De la Biblia? ¿Quién es el autor De la Biblia? Bueno hay que decirlo clarito El autor Para que no haya enredos El autor principal Obviamente que es Dios Dios es el autor principal De la Sagrada Escritura Él está detrás de todo ¿Verdad? Esa palabra del Señor Que consignaron Los autores sagrados Viene de Dios Pero también hay que decir Que los autores Que escribieron Usamos una palabra técnica Que se llama Agiógrafo Ahí aparece Agiógrafo Quiere decir Que fueron Verdaderos autores Esto es muy sencillo ¿No? O sea Dios mueve Dios inspira Y yo escribo ¿Verdad? No piense Esto es muy importante Que este es tal vez Atención Donde está El punto de partida Del error De la interpretación Bíblica Mucha gente Mal interpreta La Escritura Mucha gente Toma la Biblia Y la hace decir Lo que le da la gana Pensando hacer Una lectura Mala Una lectura fundamentalista Una lectura inadecuada Eso no es así Y de donde nace Todos esos errores Ustedes ven Hay gente que dice Agarrando la misma Biblia El mismo texto Y una gente dice una cosa Y hay gente que dice Totalmente lo contrario Eso es un desorden El problema es Como entendemos La inspiración ¿Qué es la inspiración? La inspiración Es la guía Del Espíritu Santo A los autores sagrados A geógrafos Para redactar Componer Los libros de la Biblia Es decir A ver No es Y esto tiene que quedar hoy Clarísimo Hermano y hermana No es que Dios Le susurró Al oído Y le dictó Palabra por palabra A ver Mateo Ayer estos días Estuvimos celebrando La fiesta de San Mateo Apóstol y evangelista Que escribió el evangelio De San Mateo Que San Mateo Estaba sentado ahí Con una pluma Recuerden que no había Tablet No había computadoras No había papel Como el cuaderno Sino que era papiros Era totalmente distinto Hay que ubicarse En ese contexto Y Mateo estaba ahí Y como Que dijiste señor Ponga una coma Bueno una coma Un punto No 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 Eso no fue así Esa palabra no Era la otra No eso no fue así O sea Dios Movió Se recuerdan En el evangelio Jesús fue llevado Llevado Empujado Por el Espíritu Por el Espíritu Santo Por el Espíritu Santo Al desierto Eso es inspiración Inspiración es El Espíritu mueve El Espíritu da dones Carismas El Espíritu ayuda El Espíritu Santo Mueve al autor sagrado A la geógrafo A escribir Le ilumina Pero hermanos El autor sagrado Hace una estructura Es como cuando usted está En el colegio O en la universidad O en la escuela Y tiene que hacer una redacción O hacer una tarea Usted dice Bueno voy a empezar Hablando de esto Y después voy a hablar De esto Y voy a ¿Verdad? Lucas San Lucas lo dice Muy clarito Después querido Teófilo De investigar Y de ver los acontecimientos Te ofrezco Las cosas más importantes Eso es ¿Verdad? Tuvieron los autores sagrados Tuvieron que investigar Que sentarse a pensar Que ponerse a escribir Usaron sus conocimientos Usaron lo que habían escuchado Lo que vivieron ellos Y obviamente Todo esto Unido Amarrado Por la fuerza del espíritu Que los iluminaba Entonces La sagrada escritura La revelación Que hemos recibido Se nos ha dado Ha sido puesta Bajo inspiración Por escrito Bajo el espíritu santo ¿Qué quiere decir Lo que estoy diciendo? Atención Dios inspira Respeta La cultura ¿Verdad? O sea Como la cultura O sea Estamos en el año 2020 Imagínense Hace más de dos mil años Y aún más La Biblia tiene Muchos textos Son hace más Casi tres mil años O dos mil quinientos años Imagínense la cultura ¿Cómo ha cambiado la cultura? ¿Cómo entendían las cosas La gente de antes? Bueno El autor sagrado Escribe Atención Que esto es muy importante Escribe Considerando su cultura La visión que tenía del mundo Los conocimientos que tenía ¿Cómo pensaba Aquel universo? O sea Nosotros no podemos pedirle A un autor De hace dos mil quinientos años Que tenga los conocimientos Que tiene la NASA Hoy Del universo O sea Eso no se le puede pedir La gente dice Es que la Biblia tiene errores La Biblia Perdón La escritura Transmite un mensaje De fe Y lo vamos a ver pronto Es que importante La lengua O sea Estos textos Nos impresionan No fueron escritos En español No existía el español No existía el español No existía nuestro lenguaje Fueron escritos En otros lenguajes Imagínense En lenguajes Que Lógicamente Son totalmente Distantes A nuestra lengua materna Del español Lenguajes distintos Con palabras distintas Y esto es muy importante El autor sagrado El agiógrafo Es movido por el espíritu Y escribe El mensaje de Dios La comunicación de Dios Con sus propias Características Obviamente Toda esta cultura Está en torno Ven ustedes aquí En la pantalla En torno Vean el mundo Lo grande que es La cultura Que aparece en la Biblia Es la del oriente medio Desde el año 2000 Antes de Cristo Al año 160 Después de Cristo Toda esa cultura Es la que influye La que brota La que permea Lo que vemos En la Biblia Por ejemplo Usted diría ¿En qué sentido? En todo sentido En el idioma En la comida La comida que aparece En la Biblia La temperatura Las condiciones geográficas Climatológicas Los animales Que aparecen en la Biblia Oiga No es Costa Rica Lo que influye La cultura Obviamente Imagínese ¿Verdad? Si no que hace referencia A la cultura Del oriente medio Todo Su manera de hablar Su manera de pensar Hay que considerar esto Para entender La sagrada escritura Hay que considerar esto Les pongo un ejemplo Si yo quiero entender Les cuento una historia Si yo quiero entender bien A Shakespeare ¿Verdad? Famoso literario Británico Inglés Uno tiene que meterse En la cultura De ese tiempo En el lenguaje De ese tiempo Pónganse a pensar Que las obras originales De Shakespeare ¿Verdad? Escritas en original Son difíciles de entender Porque usan inglés antiguo Un inglés Que la misma gente Que habla inglés No es capaz de entenderlo Vea que interesante Uno tiene que meterse En esa cultura Tiene que meterse En ese ambiente En esa manera De decir las cosas Hoy hemos cambiado Pónganse a pensar ¿Verdad? Que si alguno De esos autores De hace más de Dos mil quinientos años O dos mil años Nos escuchara hablar A nosotros Seguro no entendería Mucho lo que decimos Con nuestras palabras Nuestras expresiones Entonces toda esta cultura Permea ¿Verdad? Ese mapa Hace referencia A esa área Que hemos dicho Toda la área De la Palestina De Egipto De Siria Toda la parte Del Jordán De Irán De toda esa área Del Oriente Medio ¿Verdad? Donde se desarrolla Y hay que poner los pies En esa tierra A veces leemos Leemos la Biblia Como si estuviéramos Así en la nube No, no La Biblia tiene Tiene tierra Tiene pueblo Tiene lugar Geográfico Donde fue ¿Verdad? Dice Jesús estaba En Samaria Bueno, ¿Dónde es Samaria? Ahí aparece Samaria Jesús fue A la Galilea Bueno, ¿Dónde es Galilea? Ahí está Fue al Mar Muerto Bueno, ahí está el Mar Muerto Fue al Lago de Galilea Bueno, me lo ven allá arriba ¿No? Lago de Galilea El pueblo de Israel Venía de Egipto Bueno, todo el camino Que hizo El Mar Muerto Es decir Habla de un acontecimiento Vivido en la historia En la historia Con una lengua concreta No es el español No es el inglés No es el francés No son las lenguas actuales Es el Toda la escritura Está El Antiguo Testamento Toda está hecha En hebreo ¿Verdad? Y ustedes pueden ver aquí Aquí les estoy poniendo Un ejemplo Es el libro del Deuteronomio Shema Israel Adonai Eloah Adonai Eloah ¿Verdad? Escucha Israel El Señor nuestro Dios Tu Dios es solamente uno Y si ustedes pueden ver aquí En la parte de arriba Eso es hebreo Aquí está puesto muy bonito En la filmina Pero obviamente que usted y yo Si no lo hemos estudiado Vemos eso y no comprendemos Y para poder comprenderlo Hay que hacer una traducción Que eso es muy importante Todo Algunas pequeñas Trazos Del Antiguo Testamento Del Nuevo Testamento Tienen elementos en arameo Pero todo el Antiguo Testamento Fue escrito en hebreo Y todo el Nuevo Testamento Fue escrito en griego Ustedes pueden ver ahí ¿Verdad? En un principio Era la palabra Es el capítulo primero Del versículo primero Del hermoso evangelio De San Juan En el principio de la palabra La palabra estaba con Dios Y la palabra era Dios Y ustedes pueden ver En el primero Ese es el griego ¿Cómo se escribía En aquel momento? El logo Dice la palabra ¿Verdad? En griego Todo el Nuevo Testamento Está escrito en griego Claro Esto es muy sencillo ¿No? ¿Por qué los El agente escribía en griego El Nuevo Testamento? Porque era la lengua Que en aquel momento Se hablaba ¿Qué es la traducción? Ok, atención Esa Biblia que usted tiene En casa Esa Biblia que yo leo Que yo uso Es una traducción Es una versión Una traducción Es una versión Traladada de un idioma De un escrito original Póngase a pensar Atención Mucha atención Que nuestros textos Son traducciones Y usted y yo sabemos Lo que es una traducción Es una interpretación Si cuesta tanto hoy A veces ustedes La gente que está traduciendo A veces se pega ¿No? Porque traducir Es difícil Hay que interpretar Por eso es que Hay muchas distintas Biblias Todas nacen De una fuente común Vamos a ver En el Antiguo Testamento ¿Verdad? Fue traducido Dos siglos antes De Jesucristo Del hebreo Y arameo Al griego Los judíos Lejanos Atención Esto es importante Que no estaban En Jerusalén Ya no sabían Hablar hebreo Hablaban griego Que era la lengua De toda aquella región Porque Grecia Había Había Con Alejandro Magno Había Obviamente Conquistado Toda esta región Y la gente Hablaba griego La gente del pueblo La gente hablaba El idioma normal De su comunidad Y el griego La lengua La lengua cultural Entonces es muy importante Los judíos Trasladan Todo el Antiguo Testamento Al griego Y después El Nuevo Testamento Atención En el siglo IV En el siglo IV El Papa Le pide A San Jerónimo Que traduzca Del griego Al latín Y entonces Tendríamos Toda la Sagrada Escritura En latín Se llama La Vulgata La Vulgata Es la traducción La primera traducción Que se hace Del Nuevo Testamento Al latín Del griego Al latín Las Biblias Normalmente Todas las que nosotros tenemos Han nacido De esta traducción Que ha hecho San Jerónimo Es muy importante Tener presente eso Después hay Un montón de traducciones Bueno usted agarre Cuatro Biblias Distintas Y verá usted Las diferencias Bueno ¿Cuál es la verdadera? No La traducción Nunca es una gran verdad Es una interpretación Si queremos Ir al 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 original Hay que leerlo En el idioma En que fue escrito Y en los textos Más antiguos Que poseemos La Biblia ¿Cuál es la verdad Que la Biblia contiene? Atención La verdad Que la Biblia contiene ¿Qué enseña la Iglesia? Todo lo que la Biblia dice Es verdadero Eso es muy importante Pero atención Usted me diría Padre Pero vieras que hay errores Hay un errorcito acá Un error de fecha Un error de ubicación Un error digamos De conocimiento científico ¿Verdad? Claro La Biblia no quiere Transmitir una verdad científica La Biblia no es un libro De ciencias No es un libro de historia Es Atención La Biblia es La experiencia De una comunidad de fe Y transmite la verdad De la fe ¿Verdad? Por ejemplo Hay cositas que Como ya dije Nacen del entendimiento humano De aquel momento Por ejemplo Los judíos pensaban Atención Que había una bóveda Así como un techo Y sobre él colgaban Las estrellas ¿Verdad? Eso pensaban Nadie había salido de la tierra En ese momento Y así Así queda consignado En la Sagrada Escritura La visión cosmológica La cosmogonía Que tenían Los hebreos Y la gente De aquel tiempo Con respecto Al universo ¿Verdad? No podemos pedirles Que entiendan Lo que entendemos Nosotros hoy ¿Verdad? Y eso no desautoriza El libro Porque es parte De la cultura De aquel momento Lo que la Biblia Transmite Con total certeza Es la experiencia De la comunidad Creyente ¿Cómo se dio El proceso De redacción De la Sagrada Escritura? Primero hubieron Testimonios orales Testimonios orales Y poco a poco Se fue escrito Les pongo un ejemplo ¿No? Uno viene En la carretera Y hay un accidente Bueno Entonces El accidente Es el acontecimiento Igual en la Biblia Hay un acontecimiento Después Hay una testificación Usted lo cuenta oralmente ¿Verdad? Por muchos años Las cosas escritas En la Biblia Se decían Tengan en cuenta Que la gente En su mayoría No sabían En aquel tiempo Ni leer Ni escribir Entonces Eran pueblos Acostumbrados A transmitir las cosas De manera oral Se fue consignando Por escrito El testimonio ¿Verdad? Que hemos dicho Hay un evento Un acontecimiento Real, histórico Que se da Se testimonian Se atestigua Oralmente Y después Se pone Por escrito ¿Qué se pone Por escrito? El corazón Lo esencial Más que pongasen A pensar Que no había Mucho papel Como nosotros No había Muchas opciones De escribir Y después No toda la gente Podía leer Entonces Se prefería Transmitirlo Eso es lo que Amamos tradición Se transmite A todos En la formación Del Nuevo Testamento El Nuevo Testamento Tiene el corazón A la persona de Jesús Jesús es La plenitud De la revelación Todo lo que dice El Antiguo Testamento Cobra sentido En Jesús de Nazaret Todo hermanos Nosotros leemos El Antiguo Testamento Y miramos Ya ahí De una manera Prefigurada De una manera Profética Toda la figura De Jesús Toda la La salvación Toda la alianza Está en torno A Jesús de Nazaret Cómo se hace Cómo se escribe El Nuevo Testamento Póngase a pensar Que algunos Calculan Que la tradición Fue consignando La tradición Eclesial Quiere decir Esta fe Que se iba transmitiendo De manera oral Y que los apóstoles Y los predicadores Y los discípulos Los primeros de Jesús La iglesia Los primeros siglos Iba transmitiendo Esta fe Después fue quedando Ahí por escrita Con sucesores Que son los obispos Y aparecen los nuevos Los primeros textos Ustedes saben Que San Pablo Es el primero Que escribe En los años 50 60 La primera y segunda A la carta A los tesalonicenses La carta A los filipenses La carta A los romanos A los gálatas Por ejemplo La carta A los colosenses A los efesios A las cartas pastorales De Timoteo y Tito La carta A los hebreos En los años 70 La redacción definitiva De los evangelios Entre el año 65 Y el 80 A ver Nadie crea Atención Que es que andaba Alguien grabando Con el celular Lo que Jesús decía O que andaba Alguien escribiendo Lo que Jesús decía No, no O sea Se escribieron Por ejemplo Lo que Jesús Dijo Y hizo 30 años después En el evangelio De San Marcos 40 años 50 años después 60 años después En el evangelio De San Juan Es decir Mucho tiempo después No eran pueblos Como nosotros Que escribían todo Lo decían Había una gran Tradición oral Se transmitía De boca En boca Y esto es fundamental Y así otros escritos Que se fueron desarrollando A finales del siglo I Por ejemplo La carta de Santiago De Judas Primera, segunda De Pedro Primera, segunda Y tercera De San Juan Algunos evangelios Como el evangelio de San Juan Las cartas juánicas Y el apocalipsis Todas al final Del siglo I Después del año 90 Al 95 Ya al final Del siglo I Es decir Se fueron desencadenando Todos los textos Y se escribió Lo esencial San Lucas dice Si hubiéramos escrito Todo No cabrían las bibliotecas Del mundo Para tenerlo No, lo esencial La Biblia dice Lo esencial No lo dice todo Dice lo esencial Y esto es fundamental En resumen Hay una predicación Y enseñanza oral De Jesucristo Los apóstoles Y discípulos Los primeros obispos Los presbíteros Los sacerdotes Los primeros predicadores Y catequistas Anuncian Lo que Jesús les dijo Y después se fue poniendo Por escrito Se fue poniendo por escrito Todo esto nos lleva A lo que se llama El canon bíblico Que significa canon Una palabra latina Que quiere decir lista ¿Cuál es la lista? El canon ¿Verdad? De la sagrada escritura Aquí tenemos dificultad Entre las comunidades católicas Y las comunidades protestantes Algunas comunidades protestantes Tienen menos libros No aceptan algunos Y han sacado de la Biblia Algunos libros importantes Como hemos dicho La canonicidad Es el reconocimiento Que se le dio A estos libros Es muy importante La Biblia tiene 73 libros Y esos 73 libros Los reconoció la iglesia católica En los primeros siglos Los apóstoles Pedro, Pablo Y todos los sucesores De los apóstoles Que son los obispos Reconocieron Y dieron autenticidad Calificaron como originales Como inspirados Estos textos Hay que decirlo claro Existen un montón De textos más Otros evangelios Otras cartas Que por muchas razones Aquí no tendríamos tiempo Pero tengan la certeza Que la iglesia No los aceptó Porque no eran Oficiales No eran auténticos Y no eran inspirados Evangelios que Algunos han visto En la televisión O alguna reflexión Por Youtube Lo que sea Lo que digan Alguna gente Que la iglesia católica No acepta estos libros Porque le da miedo No, no, no Eso no es cierto No acepta Los libros Algunos libros Evangelios Y otros documentos Porque ya Son fuera Del canon Es decir Fuera de la lista oficial Porque se dieron Por ejemplo En el siglo IV En el siglo V Cuando ya el canon Estaba ya cerrado Obviamente Imagínense Que alguien diga Que este hijo Es hijo de fulano Y esa persona Ya estaba muerta Eso no tendría sentido Lo mismo que pasa Con el canon En los libros canónicos Hay dos tipos De libros canónicos Tenga atención A lo que estoy diciendo Los libros Protocanónicos Es decir Que nunca se dudó De su inspiración Y los libros Deuterocanónicos Que en algún momento Hubo alguna duda Pero que haya duda O que haya Que haya alguna Alguna cuestión No quiere decir Que esos libros No se entiendan Son libros Deuterocanónicos Deutero Quiere decir Segundos Que entraron después Que en un momento Alguien puso Alguna objeción A su canonicidad Pero después se aclaró Y pudo entrar Al canon No quiere decir Que no sean Que no sean Libros Libros inspirados Fueron libros Que tuvieron Alguna dificultad Y sobre todo Permítame explicarle Una dificultad De tipo De lenguaje De lenguaje Una dificultad Con respecto Al lenguaje ¿Por qué? Porque la mayoría De esos textos Fueron escritos En hebreo Traducidos al griego Rechazados Por los judíos Que no querían Que la escritura Se leyera En griego Sino solo En hebreo Es el Papa San Damaso Primero En el año 382 Que presenta La lista oficial Para toda la iglesia O sea La iglesia católica De siglo IV Tiene claro Cuáles son los libros Los libros Oficiales De la Sagrada Escritura Es decir Nosotros Desde el principio Hemos tenido Los 73 libros Desde el principio ¿Verdad? Desde el inicio Hemos tenido claro Que la Biblia Tiene estos 73 libros Queridos hermanos Toda esta breve introducción Quiero animarle a usted Para que abramos La palabra de Dios La Sagrada Escritura Y la leamos Y la vivamos En nuestra vida Entiendo que Muchas cosas de estas Son complejas Y se necesita Un verdadero estudio De la palabra Un estudio bíblico Profundo Un acompañamiento De la iglesia Para poder comprenderlo Usted no le tenga miedo Usted ¿Cómo utilizamos la Biblia? Esa es la gran pregunta Empecemos por tomarla Por leerla Por todas las noches Leer un pedacito Una partecita Y por sobre todo Dejarnos Iluminar Y acompañar Por la acción Del Espíritu Santo En la iglesia católica La Sagrada Escritura Nació En la iglesia católica Y es la iglesia católica La que la interpreta De manera verdadera Auténtica Y oficial Si usted no comprende algo Busque un sacerdote Con toda confianza Pregúntele Si usted Necesita más información La Comisión Nacional De Catequesis Tiene un montón De textos Cursos bíblicos Que explican Y detallan Todas estas cosas No nos quedemos Ahí como en la ignorancia Como en la oscuridad Porque la palabra Es lámpara Para nuestra vida Anímese A que esta palabra Nutra su vida Porque esta palabra Da vida Y da salvación El que escucha mi palabra Se deja iluminar Dice el Señor Por su presencia Quiero invitarle A que nos siga acompañando En nuestro programa Levántate y Camina Estamos cerrando El mes de septiembre El mes de la Biblia Y que esta palabra Del Señor Sea lámpara Para nosotros Nos vemos en la próxima Dios le bendiga Que necesiten tus palabras Necesiten Mis ganas de vivir